Bienvenidas a Tachuelas Dyan Way & Co. Este vídeo es parte de uno de los dos disc para renovar zapatos de piel viejos. Hoy os voy a mostrar cómo renovar esos zapatos con plumas y avalorios. Los materiales son 6 plumas de dos tonos diferentes, 2 trozos de fieltro de 2 cm de ancho por la anchura de sus zapatos. Pegamento textil y tijeras. Yo he cortado el lazo que tenía. Después he limpiado con un trapo húmedo la piel. He puesto pegamento textil en la base del fieltro y he pegado las tres plumas en esta dirección. He puesto la oscura en medio y las claras a los lados. El pegamento lo pego en la base del avalorio antes de aplicarlo en las plumas. Presionamos unos segundos y dejamos secar. Es un di muy fácil. Hacemos el otro fieltro para el otro zapato igual y a continuación aplicamos pegamento textil en el fieltro en la parte trasera y presionamos en la mitad del zapato centrándolo y dejamos secar media hora. Ya está, listo. Un di fácil, rápido y barato. Bueno chicas, si os ha gustado este vídeo, ser generosas, dale a me gusta y compartir. Hasta la próxima.